En Moquegua, la asociación de productores de uva Red Globe, viene mejorando desde el campo las condiciones de trabajo de los productores, como de la fruta que se venderá en los mercados. Siguiendo el modelo de la joya en Arequipa, con respecto al manejo de la uva de mesa, tal como lo exigen las buenas prácticas agrícolas. Actualmente se puede trabajar con estándares locales, pero para poder acceder a otros mercados y que te den mayor precio a tu producto, y así tener mayores ingresos, es necesario cumplir esos estándares, y una de ellas es la BPA. La presidencia del Consejo de Ministros, a través de los gestores de la sede de Sierra Exportadora en Moquegua, realizan charlas de capacitación a los productores de la asociación Abimo. Las que se complementan con el trabajo de comercialización y post cosecha desde el campo, con el propósito de obtener la tan anhelada certificación orgánica Global Gap. Y es de mucha preocupación que este producto que vemos aquí, la uva Reglop, no pueda tener un mercado. Entonces, ahí es donde entra el taller de Sierra Exportadora. ¿Cómo? Sabemos que el mercado exterior pide unos requisitos mediante certificaciones. Entonces, venimos dando capacitaciones, charlas, dos veces al mes, y visitas en campo, orientando a que el agricultor ya acepte estas certificaciones para que pueda tener oportunidades de buscar nuevos mercados y mejores precios. Un dato importante es que con la intervención de Sierra Exportadora, 13 de los 28 productores dedicados al cultivo de este fruto, trabajan con miras a obtener la certificación Global Gap, con el propósito de llegar a nuevos mercados, sin la necesidad de intermediarios. Toda la producción de nosotros que estamos sacando es mercado, digamos, local, y parte del producto se están llevando a la mercado de Arequipa. ¿Por qué le digo esto? Acá tenemos un bastante orasol. El producto tiene otro sabor, no igual que el de Arequipa o que el de Tangna. Lo que nosotros queremos es ahora, para este siguiente año, buscar un mercado, por el intermedio de Sierra Exportadora, buscar un mercado directo. Ya no tener el intermediario, sino el agricultor directo con la empresa que nos compra, el mercado. Con la obtención de la certificación Global Gap, la asociación Abimo contará con una mayor capacidad de negociación para poder vender sus productos a un mejor precio a los mercados internacionales, en beneficio no solo de los productores, sino de toda esta región. Gracias. 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 Gracias.